Lo siempre amanta y me siempre la peló, pique el libro, finnelo, digo en la mesa, ven qué dirt? Lo siempre amanta y me siempre la peló, pique el libro, pon gidno, digo en la mesa, ven qué dirt? No siempre amas, nadie se prelame lo, pique el libro, dímelo, pigo en la mesa, pequeño, no siempre amas, nadie se prelame lo, pique el libro, dímelo, pigo en la mesa, pequeño, no siempre amas.